mis personas auténticas que tal estáis espero que muy bien para los que no me conocéis habéis pinchado el vídeo y tú me presento yo soy Belén y este es mi canal de youtube shopping con Belén y aquí vas a encontrar un montón de cosas para pasar ratitos entretenidos hago haul shopping decoración belleza blogs también os hago sorteitos para haceros felices así que si os gusta el vídeo llegaste hasta el final podéis darle un like suscribiros que es gratis que no cuesta nada vamos creciendo en el canal poquito a poco muchísimas gracias a las que estáis conmigo desde siempre y a las nuevas que pasáis por aquí por primera vez porque os ha llamado la atención la miniatura el contenido os quedáis aquí con nosotros en esta comunidad de shopping con Belén totalmente agradecida os voy a dejar también por aquí mi cuenta perfil de instagram belenrodprincess donde todos los días hubo fotos de office stories pues para que me conozcáis un poquito más ahí tengo un trato más cercano os cuento cositas de mi life style de mi vida de cositas que hago también tenéis en el canal un apartado que son shorts que son videitos muy cortitos donde doy tis de moda de belleza y en la cajita de información del vídeo tenéis también un enlace que si lo pincháis ahí tenéis más redes sociales mías por si queréis bichearlas también lo podéis hacer el vídeo que os traigo hoy de tis consejos y lo he dedicado a la blusa blanca con cuello anudado o la citó que le llamo yo y es que una blusa blanca que tengamos que este fondo de armario que eso podemos tener un camisa también me vale pero blusa me gusta más la podemos tener ya os digo en el fondo armario podemos darle un toque extra un toque especial anudando pues un lacito negro en este caso bien pues el típico lazo que podemos comprar en la mercería o también podemos aprovechar algún cinturoncito que tengamos de estos de telita de algún vestido de algún pantalón y también no lo podemos poner de lacito en la blusa pues bueno con esto voy a haceros una propuesta de una serie de office para ver para que veáis lo bien que se quedan así que vamos a verlos bueno pues aquí tenemos la protagonista de este videíto esta blusa con la citó anudado en el cuello bueno he cogido esta blusita que tengo de esferas una blusa normal de viscosa y bueno cuello citó que lo tiene así con este volantillo y le he puesto pues le podría haber puesto un lazo ya os he dicho en satinado un lazo los de toda la vida de los de ponerse en el cabello pero le he puesto pues mirad este es un cinturoncito que tengo de puesto un pantalón que tengo por ahí pues nada me echo mi nudito aquí en la en el cuello y bueno vamos a utilizar este tipo de blusa con lacito anudado que además es del estilo coquet totalmente que es un estilo tendencia para esta primavera verano y bueno pues esta es la protagonista esto lo vamos a usar en todos los outfits que voy a preparar en este primer outfit ya os digo voy a la blusa y voy a coger un traje sastre en color negro también un básico de fondo de armario una chaqueta y ahora os enseño aquí tengo el pantalón del traje que es un pantalón negro traje que es de zara clásico básico que todas podemos tener nuestro fondo de armario un traje sastre en color negro bueno luego me voy a poner un accesorio que lo voy a utilizar en todos los outfits con unas gafas de sol que las gafas de sol siempre dan un aporte un estilo muy glamuroso a cualquier outfit vale pues yo me voy a poner estas gafitas de sol que tengo estas las compré en una tienda en madrid no me acuerdo no son de una marca conocida ni nada pero me parecen súper bonitas voy a utilizar las gafas ya os digo todos los outfits y para este voy a utilizar estos aros que tengo mitad que ya me llevo puesto son aritos de gestorados que lo voy a utilizar también para casi todos menos para un outfit voy a utilizar algunos aros dorados que es un pendiente pues os gusta imaginaos si nos gustan los aros dorados podéis utilizar unas bolitas doradas algo así sencillito unas perlitas incluso si queréis pero bueno yo soy también de mucho de aros me gusta mucho de utilizar aros voy a utilizar unas bailarinas con este traje que es una bailarinas que tengo de res negras que tengo con el logo en dorado pero unas bailarinas negras lisas os vienen genial ya sean con correíta aquí en el empeine sin ninguna correíta y un bolso negro un bolso negro en este caso voy a utilizar también este que es que este me lo pongo un montón porque me gusta mucho es un bolso acolchado con cadenita dorada de res pero bueno es un bolso negra fría al cabo entonces con todos estos accesorios y prendas vamos a preparar el primer outfit un bolso acolchado con cadenita dorada de res pero bueno es un bolso acolchado con cadenita dorada de res siguiente outfit que voy a preparar misma blusita que es la protagonista del videito la misma blusita y voy a utilizar la chaqueta del traje negro del traje sastre sólo en la chaqueta a modo de americana vale que no blazer que también podría ser una blazer negra vale pero esto completamente es una americana una americana negra me voy a poner en la parte de abajo unos jeans estos son de levis strauss me gusta como me quedan son tipo skinny que son más pegaditos me gustan más para este outfit con este tipo de blusa con lacito más este tipo más pegadito que más los rectos o los acampanados o otro tipo de jeans me gustan más pegaditos y este colorcito que este no es muy oscuro ni muy clarito también me gusta mucho más pues este pantalón voy a utilizar para el pantalón un cinturón con nevita dorada en este caso este es de gucci pero puede ser de gucci del mercadillo de cualquiera yo tengo un montón de todos de verdad tengo muchísimos de todo tipo y las mismas bailarinas de res las mismas gafas de sol y el mismo bolsito negro de res vamos a ver cómo queda y y y y y y y y Siguiente outfit que voy a utilizar para la anterior, los pendientes, los aros, que este es el último outfit que voy a preparar, voy a utilizar siempre estos aritos dorados, ¿vale? Bueno, la blusita, protagonista de nuestro videito, voy a utilizar la blusita, esta vez me la voy a poner con una americana en otra tonalidad, en este caso el color camel, color arena, este tipo de color también es muy primaveral y es un color que va súper bien y queda muy bien con este tipo de blusita, ¿vale? De muchas también, esta concretamente es de Moschino, que tiene aquí unos botoncillos muy chulos, es lo que más me gusta de la chaquita, mira qué botoncillos tiene ahí labrados ahí con dos personajes, ahí como muñecotes, que está muy graciosa, ¿vale? Bueno, pues la americana, me voy a poner el mismo jeans, este de Levi's Strauss, el jeans, con el cinturón negro, con las gafas de sol negras, el bolso que está aquí, que es el negro de res, y lo único que voy a cambiar es el zapato, voy a poner el zapato camel, mirad, zapato camel, este es un zapato de estos tipo kit and heel, este es de Zara, lo tengo hace también mucho tiempo, me gusta mucho porque tiene pulsera aquí en el tubillo, toda llena de brillantillos, mirad qué chulo, y esos así de puntas, son bastante cómodos y para la chaqueta le van súper bien, también, porque no tengo, le hubieran ido uno súper bien en camel, de estos que tienen la punta negra, son en color camel, pues eso, que vienen de taconcito, más así bajito, incluso bailarina, que tienen la punta así más redondeada negra, esos también le van ideal a este conjunto que os digo, pero yo no tengo, voy a utilizar unos camel normales, así que vamos a ver cómo queda el outfit. ¡Suscríbete al canal! Mi siguiente propuesta os la enseño, misma blusita, es que es la protagonista, os la tengo que enseñar en cada outfit que prepare, ¿verdad? Bueno, pues misma blusita, la americana negra de Zara con sus pantalones, conjuntito negro, ¿vale? Este, vamos a ponernoslo otra vez, y aquí lo único que vamos a cambiar es lo siguiente, los zapatos y el bolso, los complementos, son muy importantes los accesos y los complementos para variar el outfit, se ve totalmente diferente y lo vais a comprobar. Las gafas le voy a poner, los aritos dorados los mismos, pero voy a utilizar como pantalón y como bolso, o sea, como complementos, pues un color diferente, que es el color rojo, que le va súper bien a este traje sastre con este tipo de blusa. Voy a coger este bolsito que tengo al colchadito también, de este color rojo, y voy a poner estos zapatos rojos, que son de esfera, que no son muy altos, son así, de antelina, gamuza, y bueno, tienen el lado este cerradito y este abierto, tipo dorse, que se llaman cuando tienen un ladito abierto, o dos, son este modelo de zapato que es muy cómodo y bueno, son bastante ponibles. Así que, vamos a ver cómo queda en esta tonalidad el outfit. ¡Gracias! Y por último, el outfit que voy a preparar con la blusita de cuello anudado con lacito negro, es el traje sastre que hemos utilizado en varios de los outfits, el traje negro de Zara, y lo que voy a cambiar es volver a cambiar los complementos, en este caso, pues, bolso, zapatos y también gafas y pendientes. Mirad, para este me he puesto más color plata, más que dorado, porque creo que me gusta más el plata. Voy a utilizar estas gafas, que son más, pues, negras, con adornos plata. Voy a utilizar este bolso de Bershka, que es en color rosa, Barbie rosa fucsia, no sé cómo lo llamáis, déjadmelo en comentarios, que lleva cadena plateada. Y los zapatos también en color fucsia, que son de primar, son unos salones, unos estileto normalitos, pero acharolados. Y vamos a ver cómo queda el outfit en estas tonalidades. ¡Gracias! Bueno, mis personas auténticas, como habéis visto, con una sola prenda, en este caso la blusa, con su lacito anudado, para que veáis cómo yo creo que quedan, o estas propuestas que os he hecho, que creo que quedan súper bien. He utilizado muy pocas prendas, un traje, sastre color negro, una americana camel, unos jeans, y luego sí, he variado los colores de los zapatos, de los bolsos y de los accesorios. Con esto nada más, tenemos una combinación con la blusita, súper chula, que nos puede servir para cualquier... Yo creo que más este outfit, ¿verdad? Pues es un outfit más para salir de noche, de una forma más casual, o de día, de una forma un poquito más formal, en función de lo que tengamos para ir a la oficina, también puede quedar muy bien. O sea que yo creo que es un outfit que podemos aprovechar con cada una de estas propuestas para distintos eventos o distintas ocasiones. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Déjame en comentarios qué propuesta de estos afios os ha gustado más. Ya habéis visto que con poquitas prendas, cambiando un poco más los complementos y accesorios, podemos tener un montón de outfits, ¿verdad? Así que bueno, que lo que más os guste, déjame en los comentarios o cualquier otra propuesta que yo no haya hecho, que a vosotras os guste, pues me lo decís, que me encantan cualquier aportación que me hagáis, siempre es bienvenida para mí. Vuestros comentarios, vuestros likes, a mí me ayudan un montón porque YouTube lo tiene en cuenta, posiciona mi vídeo de tal manera que pueda llegar a más gente y así pues me conocen más mis personas auténticas. Y somos más aquí en el canal, así que yo totalmente agradecida si lo hacéis de verdad. Y que nada, que nos vemos muy muy pronto. Puede estar... ¡Anda! Que se me olvidaba, que se me olvidaba, Dios mío. Tengo que hacer el sorteito de la cajita de mis favoritos en cosmética, en maquillaje del mes de marzo. Así que vamos a hacerlo. Voy a hacer el sorteo por la página web de Sortea2. Aquí ya estáis incluidas todas las que habéis cumplido los requisitos, habiendo un total de 38 participaciones válidas. Muchísima suerte a todas. Y la ganadora del sorteo de la caja de mis favoritos del mes de marzo es Villa Loli. Enhorabuena, estamos en contacto para poder hacerte el envío. Enhorabuena, espero que lo disfrutes y las demás no os preocupéis, que ya sabéis que aquí en el canal yo siempre que puedo hago un sorteito para alguna de vosotras porque me encanta premiar vuestra fidelidad. Quiero haceros felices y espero que en algún momento, pues muchas de vosotras, si no puedo llegar a todas porque sois muchas, tengáis un detallito pues de shopping con Belén. Y ahora sí que me despido, ahora sí que sí. Y pues que nos vemos muy muy pronto. Puedes darle un me gusta, dejar un comentario, si lo compartís se lo agradezco de corazón. No olvidéis seguirme en mi cuenta de Instagram BelénRodPrincess y suscribiros a este canal si aún no lo habéis hecho. Podéis activar la campanita para que cuando yo suba un nuevo vídeo siga un mensajito a vuestro móvil. Que tengáis una lindísima, preciosísima semana. Que nos vemos pronto. Los quiero un montón, como siempre. Chao. Chao.